Doctor Renberto Pichardo Juan, Presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción, aquí con ustedes de nuevo, buscando como siempre la manera de ponerle en claro al pueblo dominicano las diferentes maniobras que se hacen en superjuicio a través del Estado dominicano, lo político, lo empresario, para acabar económicamente con el pueblo dominicano, porque ya ese paso que estamos llegando no es una simple ganancia, es acabar con el que quieren. Y hoy vamos a tratar un tema que está bastante caliente, si se quiere, que es el puerto de Cabo Rojo, o como dice el proyecto Port of Cabo Rojo. Perfecto. Pero yo quisiera abordar el tema desde el punto de vista que en realidad nos interesa a nosotros el pueblo dominicano, y no desde el punto de vista sentimental, emotivo, de festejo, que es lo que el gobierno y sus colaboradores, porque cuando se entra al gobierno se tiene el personal que está adentro, que son los políticos que son designados en los cargos, pero los colaboradores del partido, los simpatizantes, el grupo externo, siempre hay un grupo externo ahora, que maneja más dinero que el carajo y nadie le pregunta dónde lo saca. Bueno, pues tiene colaboradores en todos los lugares, y si no lo tiene, lo compra, lo paga con el dinero de nosotros. Y aquí se ha vendido la película de que por primera vez llegan cruceristas a Pedernales, al pueblo de Pedernales, un acto histórico, primer crucero que llega a Pedernales en la República Dominicana, gestión del excelentísimo presidente Luis Abinader, y se ha hecho toda una campaña publicitaria con ese hecho, pero se ha querido enviar la parte que no corresponde a nosotros, al pueblo dominicano, que es la parte del dinero, y para ser más precisos, de nuestro dinero. Todo el mundo del gobierno, básicamente, y del empresariado, habla maravilla del proyecto de Cabo Rojo y del desarrollo que va a traer a la zona. Y con eso de CUSA, en principio, arman un fideicomiso, el fideicomiso de Cabo Rojo, que no solo es dinero, también tiene terreno del Estado ahora puesto a disposición privada, de empresario privado, y en principio, como decía, tenía un aporte de nosotros, de nosotros, el pueblo dominicano, de 1.300 millones de dólares, y por parte del empresariado, un aporte de casi 500 millones de dólares. Cuando usted ve lo que estamos poniendo nosotros, lo que están poniendo ellos, usted creería que nosotros íbamos en esa empresa a recibir una parte de los beneficios cometados en proporción a la inversión que estamos haciendo. No, ni de cerca. Eso significa que nosotros en Cabo Rojo estamos poniéndolo todo. O sea, ahí no había nada más que las hermosas playas de Cabo Rojo. Y nosotros le estamos poniendo la luz, el agua, las carreteras, todos los servicios a ellos, al empresariado, y ellos están poniendo su partecita, pero al final nosotros, nosotros, el pueblo dominicano, no vamos a recibir ni un pelliquito de eso. Usted dirá, pero ¿y cómo es eso posible? Ah, porque el empresariado controla el gobierno dominicano desde hace mucho tiempo. Estamos hablando, para serle preciso, o sea, un control absoluto a nivel de poner a los presidentes de muchachos demandados, desde 1995, que fue cuando Joaquín Balaguer no murió, pero se enfermó al punto de que su enfermedad y la edad le impedían volver al poder. Ya ese empresariado que le temía a Joaquín Balaguer, y más que a él, a la maquinaria represiva que había heredado de la dictadura de Trujillo, que era lo que en esa época era el Departamento Nacional de Investigación, el DNI, de esa época, que venía de, o era el, servicio de inteligencia militar de la dictadura de Rafael Leónida Trujillo, del cual Balaguer, históricamente conocido, era prácticamente el edecán, el acompañante, el estratega de Trujillo a nivel político era Joaquín Balaguer. Pues el hered de ese aparato, que no tiene que ver con nombre, con apellido, o con lo que fuere, un aparato represivo, muy refinado, sumamente eficiente, que no tenía que ver con, y la verdad sea dicha, enterrado desaparece a alguien sin problema, fuera quien fuera. Bueno, pues la cosa es que ese empresariado se sale de control, adquiere todos los lugares estratégicos económicos en los que se encuentra el Estado, y de ahí en adelante tienen el dominio del Estado, y empiezan a permitir que los partidos políticos, bueno, pues lleguen al poder, siempre y cuando cumplan con la agenda económica de ellos, y la agenda económica de ellos es muy simple. Y viene también de la misma dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. Viene porque, y nosotros pensamos hace un capítulo para explicarlo más fondo, pero de una manera simple, cuando se diseña el Estado dominicano, el Estado moderno, que lo diseñó Trujillo, y lo concretizó Trujillo, si se quiere, lo realizó. Trujillo era el único proveedor del Estado dominicano, pero Trujillo no podía ponerse al frente de las empresas que le proveían al mismo Estado dominicano. Por eso, designó testaferros en cada empresa que era un solo mecanismo. tenemos el Estado dominicano prácticamente enlazado con las empresas de Rafael Leonidas Trujillo en un solo bloque, en una sola estructura. Cuando Rafael Trujillo, Rafael Leonidas Trujillo muere, por esos testaferros que se encontraban puestos en esa compañía, dentro de ese mecanismo, pues se quedaron con la compañía del mecanismo. De ahí gran parte de lo que usted conoce como la oligarquía de hoy, esos grandes empresarios que tienen una cuantía de millones groseras, y usted entiende que lo hicieron en buena ley, y no es así. Bueno, pues, esa agenda siempre ha sido sumamente bien definida. En el gobierno de Leonel Fernández obtuvo la cara de la ley de privatización de la empresa pública, que lo hemos dicho aquí ya, que el 20% privado pasaba a controlar el 100% de la compañía o de la empresa estatal, aunque el Estado tuviera el 80%. Eso no tiene lógica en ninguna parte del mundo, pero como aquí quien controla ese grupito, pues se dio. Y así van buscando nuevas formas de nuevas variantes de cómo quedarse con patrimonio estatal o usar patrimonio estatal para beneficio privado. Un ejemplo simple, si usted es pretamista y usted tiene 100 pesos de capital y usted cobra el 10%, son 10 pesos. Pero si usted le dan 1000 pesos del Estado a manejarlo ya esos 10 pesos se vuelven 100. y los cuartos no son suyos, pero le dicen a usted que usted puede usar los cuartos sin ningún tipo de problema y que los beneficios de ese dinero le hace los 100 pesos son de ellos. ¿Qué está sucediendo? Que se están usando 1000 pesos del gobierno, del dinero de nosotros, se están prestando, pero los intereses se los está ganando el pretamista privado que está haciendo los préstamos. así son todos los negocios del Estado en República Dominicana. Eso es algo bastante simple para que se entienda. Por la cosa es que empieza Cabo Rojo y la primera parte que se prometió fue el puerto de Cabo Rojo y se anunció que venía el primer crucero a la zona de Pedernales como un símbolo del progreso y del logro del gobierno de Luis Abinader o lo que es igual del empresariado que es el que mueve los hilos que está detrás de Luis Abinader como tuvo detrás de Leonel Fernández como tuvo detrás de Hipólito Mejía como tuvo detrás de Danilo Medina y de todo el mundo. Eso siempre están ahí. Ese barco se suponía que llegara el 18 de diciembre si mal no recuerdo. El barco no pudo llegar porque hubo un retraso según dicen las autoridades en la construcción de la primera etapa del muelle. Yo no diría construcción de la primera etapa porque para empezar el puerto de Cabo Rojo ya era un puerto. para los que no lo saben Cabo Rojo ha sido una de las mayores mineras de bauxita del Caribe ni siquiera de República Dominicana o sea es una gran mina de bauxita roja porque hay de varios colores. Eso significa que ahí en ese puerto llegaban barcos de carga de envergadura. Eso significa que el área donde el barco se parquea tiene la profundidad necesaria para albergar un gran barco. Ya lo que había que hacer era si se quiere adecuar el puerto. en español ponerlo más bonitico porque más bonitico porque un puerto turístico no es lo mismo que un puerto minero. O sea el puerto minero es algo rústico que tiene la maquinaria necesaria para pasar la bauxita de un camión a un contenedor y del contenedor al barco o directamente a la bodega del barco si está equipado para manejar bauxita que prácticamente tierra pero ya había un puerto hablamos de ponerlo bonito y aquí tenemos que hacer una una explicación para que nos entendamos a qué yo me refiero con eso cuando se pone un puerto bonito bonito que se cambia la apariencia del puerto de un puerto industrial a un puerto turístico eso en modo alguno quiere decir que vamos a hacer una estructura turística en el puerto porque miren aquello que hemos tenido la oportunidad gracias al señor todopoderoso de tomar crucero y yo lo he tomado grande chiquito como fuere hemos tenido la oportunidad de apreciar que el crucero para el que no conoce el barco por dentro eso es como un hotel que se mueve eso es como un hotel todo incluido que se mueve eso es una ciudad y adentro usted no tiene que salir del barco ahí hay restaurante discoteca hay piscina hay algunos barcos que tienen inclusive parque acuático dentro o sea eso es un mundo hay aquellos que tienen como si fuera un vacío en el medio entonces para en el medio del barco hay una cúpula donde entra un rayo del sol y usted mira de este lado y usted mira del otro y hay algunos que tienen 5, 6, 7 y 8 pisos para arriba parecen centros comerciales con habitaciones o sea sería la combinación de un hotel y un centro comercial a la vez ahí hay de todo tanto es así que Disney la empresa Disney compró una isla se llama Castaway Cay y en esa isla o Cayo Castaway y esa isla se adecuó la compraron en el 1996 para que los cruceros de Disney que son barcos de bastante envergadura llegaran a la isla propiedad de Disney a divertirse y el puerto de esa isla es un puerto bonito pero sumamente simple eso es una esplanada de concreto con árboles sembrados a la mano derecha bastante simple tiene su su barda de protección y usted sale del barco y se va caminando y entra hacia la isla y ya dentro de la isla que es una playa hermosa que no tiene ni que una construcción es cara tiene mucho chesrón tiene mucho esquí tiene mucho pedalones tiene sus restaurantes muy simples son estructuras de cana tiene sus bares muy simples o sea una isla se está vendiendo se está vendiendo una isla virgen si se quiere un ambiente muy natural donde están esparcidos bueno pues las atracciones que han dado a conocer a Disney que le estampa de ellos hay su juego temático por ejemplo a pirata del caribe que es un barco hay muchas cosas pero el punto a retener de esto es el puerto el puerto de una de una isla perteneciente a una compañía mundialmente conocida por entretener que tiene una flotilla propia de cruceros que van sistémicamente a esa isla como parada o sea eso no es como se está pensando aquí de que dos cruceros al mes no eso es eso es semanal esos barcos van llegando va saliendo uno y va llegando otro es un puerto sumamente simple y eso tiene una razón muy lógica si tú haces del puerto una diversión nadie va a salir del puerto si usted quiere que ande en la isla entonces usted hace un puerto bonito simple porque la idea es motivar a la persona a ir a explorar la isla aventurar hacia la isla ir a descubrir a ver a montarse en los juegos etcétera etcétera y esto es sumamente aplicable para el pobre pueblo de pedernales como lo ha vendido y lo es hasta cierto punto el gobierno y lo ha utilizado como excusa para hacer esa multimillonaria inversión en beneficio de un grupito de empresarios con el alegato de que esas empresas privadas van a mejorar la vida de ese pueblo de pedernales ahora una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace yo les voy a leer a ustedes de que se supone o cuáles son las estructuras que se están construyendo en el puerto vamos a verla por aquí entonces dentro de la estrategia de alianza público privada etc etc oiga lo que tiene o lo que se supone que va a tener este puerto la terminal de crucero contará con cuatro posiciones de atraque un centro de recepción de pasajeros ahí está bien eso es la logística propia del puerto o de un puerto parque acuático eso es en el puerto zona interactiva eso es equipo electrónico juego etc etc recreativa comercial eso es tienda restaurante bares discoteca y demás de playa spa ah bueno aquí pusieron aparte los restaurantes hotel boutique o sea que también va a haber un hotel en el puerto y área de mantenimiento entre otras así como lo que incluye un muelle para pescadores esto esto es una publicación de al momento a por don eso es la autoridad portuaria dominicana informó este jueves junto al itm grupo de la construcción del proyecto portuario de cabos rojo por en la provincia de pedernales estará listo para diciembre de este año una publicación del 28 7 2023 entonces ahora esto es de una autoridad y de la constructora esta información con todo eso en el puerto yo quiero que usted me diga a mí cuál es la motivación del que se baje de ese crucero de salir de ese puerto para que va a salir del puerto entonces si lo que se quería era que todos esos cruceristas se motivaran a ir al pueblo de pedernales usted no le pone un pueblo en el puerto no sólo no le pone un pueblo en el puerto esto es una estructura básicamente turística diseñada para que no salgan del puerto y porque yo voy a querer salir del puerto tengo playa tengo hotel tengo restaurante tengo parque acuático hasta pescar puedo si quiero porque tengo una zona de pescadores para que yo voy a salir de ese puerto si yo soy un crucerista a nada entonces la dinámica está al revés y vuelvo y digo estoy usando como base la de la de disney una empresa internacional mundialmente reconocida por el entretenimiento es el negocio de ello hace que la gente vaya y consume el entretenimiento que dan o sea son expertos en la materia re que te he probado y esto está diseñado a la inversa si usted es un crucerista y usted anda con su familia y usted baja en ese puerto usted se cree que va a haber forma de usted de pegar a los muchachos suyos de ese parque acuático para decirle que van a ir a conocer un pueblecito que se llama pedernales a 30 minutos de distancia porque esa es otra no es al lado del pueblo que está es a 30 minutos de distancia mínima no usted no va a despegar a esos muchachos de ahí usted mismo no va a querer ir cuando usted se siente ahí en el bar y pida un par de tragos usted se va a quedar ahí y los muchachos están jugando al lado porque lo pusieron cómodo y si le da la gana de pasarse la noche tiene un hotel boutique ahí también entonces para qué diablo usted va a salir de ese puerto no hay motivación para salir de ese puerto cuál es entonces ahora yo me imagino mucha gente con las dos manos puestas en la cabeza diciendo pero verdad lo que está diciendo y déjenme decir una cosa si lo que se quería era desarrollar el pueblo de Pedernales como ahí andan unos videos de muchísima gente principalmente gobiernistas y algunos que se han dejado llevar de la propaganda sin entender la alteración del diseño perdón que se hizo en perjuicio del pueblo de Pedernales porque eso ven perjuicio de ellos al final de manera directa ahí anda el video de dos o tres cruceritas en el medio del pueblo viendo muñequita de barro y dos tres productos que se llevaron para la plaza del pueblo esos son los dos tres que al ver oíganme bien al ver que el puerto no estaba construido y que la mayoría de esos sitios de esa lista no está funcionando pues decidieron ir de una vuelta al pueblo a ver porque no está funcionando las estructuras o no están funcionando las estructuras que yo le acabo de leer que son las que se están construyendo en ese puerto por eso llegaron al pueblo pero a la hora que todo eso esté funcionando usted puede estar seguro que no va a llegar nadie al pueblo porque debió de hacerse al revés si usted pone un parque acuático ahí mismo en las afueras del pueblo de Pedernales hay un motivo por el cual ir al pueblo de Pedernales si usted le hace una estructura donde los diferentes negocios de Pedernales puedan montar su tienda la alfarería de Pedernales una estructura bonita entonces ya usted lo ofrece como un atractivo turístico mira nos vamos a pasear por el mercado local de Pedernales mira lo bonito que es al lado hay un parque acuático aquí hay un centro comercial donde hay una serie de restaurantes muy buenos ahí hay un atún de Iker que es como le llaman una estancia para los muchachos en lo que tú agarras y te vas de tienda etcétera etcétera o sea toda esa estructura exceptuando la playa porque el parque acuático no necesita de playa debió de construirse en el pueblo de Pedernales ahí era que se tenía que enfocar la inversión de esas estructuras de diversión para motivar al crucerista a ir al pueblo de Pedernales inclusive se hubiera beneficiado a personas del mismo pueblo de Pedernales que hubieran iniciado un negocio de transporte para esas personas desplazarse en minibus como lo llevó el gobierno ahora el gobierno llevó minibuses para saque esa gente de ese puerto en construcción para llevar al pueblo de Pedernales él pero hubiera desarrollado también una industria de transporte de esos cruceristas al pueblo de Pedernales si hubiera hecho la inversión y el atractivo hubiera estado en el pueblo de Pedernales se hubiera ganado dinero el el grupo de transportistas de Pedernales que si no existe se hubiera generado o se hubiera creado y hubiera ganado el pueblo de Pedernales precisamente porque esos cruceristas hubieran estado divirtiéndose en el pueblo de Pedernales pero la inversión se hizo en el puerto para que no lleguen al pueblo de Pedernales llegaron ahora porque eso no está funcionando que esa es otra cosa aquí para justificar el obsceno gasto que se está haciendo en esa estructura se quiso meter un crucero a la mala en un puerto a 30% de construir y en el único sitio donde eso se ha visto bien es aquí en el gobierno y en esa en esa voce del gobierno ya en ningún otro sitio eso ha tenido más que opiniones negativas porque precisamente una primera impresión no es una segunda y una tercera y usted no mete a turista a un puerto en construcción y eso no soy yo que lo estoy diciendo mire aquí hay una página que se llama Turinews que es una página especializada en cuanto a turismo se refiere y dice destinos r.dominicana se empeña en abrir Pedernales a los cruceros y recibe al Norwegian Pearl en un puerto aún en obras eso eso no lo escribí yo eso es una revista especializada en el tema el presidente Luis Abinader acompañado de los primeros cruceristas ha publicado en sus redes que Pedernales Cabo Rojo es una realidad eso es el presidente promocionando una empresa que en principio es pública pero que beneficia capital privado de manera directa o sea ese no es el presidente del pueblo dominicano entre nosotros el presidente del empresariado y aquí pone el video aquí dentro de lo que la publicación hay un tweet del itin diario que dice así se encuentra la entrada del puerto Cabo Rojo donde se anclará el primer crucero de mañana el primer crucero la mañana de este jueves y ahí hay un video de tractores y equipo de construcción pero esto llega más lejos aquí dice que se pusieron bailarines con traje que simulaban uniformes de operativo como una manera de hacer gracioso el hecho de que se llegara a un puerto o divertido o parte de un espectáculo no entiendo en la cabeza de quien fue que se originó esto que el puerto tuviera en construcción bailarines vestidos de operarios entonces esto es un artículo de una revista especializada en turismo y por ahí sigue léase que esto nada más fue gracioso para el gobierno dominicano o los diferentes funcionarios del gobierno dominicano y hay una parte que más allá del video de los dos tres turistas cruceristas perdón porque ahora lo dividieron en el parque de Pedernales y Luis Abinader recibiendo a esos cruceristas en el medio de 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 la tierra roja de las áreas sin construir con la varilla así para afuera del suelo gracias a Dios que un turista de ellos no se cortó con una varilla o lo que fuere me imagino que andaran rodando la foto ahí de los cruceristas son noruegos aparentemente el Norwegian Pearl pero a lo mejor de Noruega llegan aquí porque eso ha pasado antes y no va a ser la primera vez pero lo cierto es que la la parte de la que no se habla mucho es del dinero que se ha invertido o que se dijo que se ha invertido hasta ahora en ese puerto que está a un 30% de construcción entonces aquí es donde nosotros tenemos que hacer la pausa ustedes saben cuánto dijo Simon Freon Mena a diario libre en una publicación del 4 de este mes de enero del presente año que se ha agatado en ese puerto que todo el mundo ve en video con estructura con la varilla afuera el estado dominicano ha puesto más de 26 mil millones de pesos yo le voy a repetir la suma el estado dominicano ha puesto más de 26 mil millones de pesos en el puerto suede boca de Simon Freon en diario libre está y el grupo ITM que es el consorcio mexicano la constructora mexicana que está construyendo el puerto ha puesto 70 millones de dólares si usted oye bien 70 millones de dólares que es una manera de que no se note lo disparejo que van los dos gastos porque cuando usted ah no pero es en dólares no está bien usted no se imagina de cuántos son 70 millones de dólares mire 70 millones de dólares vienen siendo 3.600 millones de pesos más o menos lo sé porque estamos re que te cansado de hacer el cálculo de la fortuna de Luis en dólares porque cuando Luis puso que él declaró 4.300 millones de pesos más de 4.300 usted lo ve como una cosa guau pero cuando usted lo lleva a dólares son 78.5 millones de dólares léase que a la inversa 70 millones de dólares vienen siendo como 3.600 millones de pesos ahora es una suma grande verdad que sí pero cuando usted lo pone al lado de los 26.000 millones de pesos que nosotros el pueblo dominicano hemos puesto en ese puerto en la primera etapa de ese puerto que era la que se supone que iba a tal lista el 18 de diciembre y no tu bolita por eso el crucero llegó dos semanas después usted se preguntará pero si esa es la primera etapa cuánto cuesta el puerto cuánto es que vale el puerto entonces cuánto dinero que cuesta ese puerto y la primera etapa es la más simple en realidad miren aquí habla de que esa primera etapa no viene siendo más que lo que serían los puertos o sea lo que la estructura recibió el barco más un sistema de amarre esa es la parte que maneja la logística de lo que la llegada del barco y su seguridad o su adherencia segura temporal al puerto donde se encuentra esa no es la estructura de hotel 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 boutique perdón me disculpo parque acuático restaurante spa área de playa área de pesca área de entretenimiento etcétera 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 esa no es esa recuerden que eso es un puerto que se está adecuando porque puerto había y no de barquito de barco de carga que eran los que manejaban la carga minera de la bocita entonces cuando usted agarra y ve un video que si mal no recuerdo tiene el caribe de las estructuras que están un poco más avanzadas y de las que están en la varilla así usted vuelve y se hace la misma pregunta donde es que hay 26 mil millones de pesos más 70 millones de dólares porque que no ahí no hay estructura que justifiquen eso yo quisiera que a mí Simon Freo Mena que lo conozco desde hace más de 20 años vaya conmigo allá a Cabo Rojo y me enseña a mí en ese puerto donde está en la estructura que cuestan los 26 mil millones de pesos que nosotros el Estado el pueblo dominicano estamos poniendo y que vaya acompañado del mexicano de ITM de representantes de esa constructora y me enseñen a mí a mí entre los dos cuáles son las estructuras que aparte de esos 26 mil millones de pesos que hemos puesto hasta ahora que no se ha acabado ahora que falta mambo estamos hablando de que se va a seguir invirtiendo hasta mediados del 2024 de este año donde están esa estructura que a la fecha porque ya se gastaron oiganme bien que se van a gastar se gastaron donde están esa estructura que se adquirieron por esos 26 mil millones de pesos y esos 70 millones de dólares o por eso poco más de 3.600 millones de dólares adicionales estaríamos hablando de casi 30 mil millones de pesos de eso que estamos hablando yo quisiera que me enseñaran él 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 que fue el que hizo el anuncio y dio los datos a diario libre esas estructuras porque estos señores se está apareciendo y me disculpan lo que se ofendan al metro de santo domingo esto está apareciendo a la primera línea del metro de santo domingo que fue un barril sin fondo a nivel de dinero un barril sin fondo fue y coincidencialmente no estoy diciendo que es el caso la suma que las auditorías arrojaron que se habían desfalcado del estado dominicano por diandino peña que era el director de la opred durante la construcción de la primera línea del metro en los gobiernos de leonel fernández reina fue precisamente 30 mil millones de pesos ya vamos ahí con lo que se dice que ya se gastó en ese puerto que ustedes vieron está en varillas si la mayoría de la estructura el varillaje para afuera ya eso se gastó donde se va a gastar o sea que ahora que falta mambo del dinero que se va a gastar ahí yo quisiera que me enseñaran esa estructura porque en la manera que vamos y si faltan las estructuras mayores que son todo ese parque acuático etcétera etcétera esto va a terminar por lo menos por tres veces esa suma tres veces esa suma y yo quisiera que me enseñaran esa estructura miren yo siendo un preadolescente como yo siempre fui bilingüe la educación que se me dio fue así y a pesar de que mi papá hablaba inglés mi papá que era del partido reformista social cristiano de lo que dicen la gente de la casa de Joaquín Balaguer hermano del chino Picharlo Balaguer siempre le encomendaba que tratara con todas esas empresas extranjeras o la mayoría de las veces le encomendaba por el uso del inglés que él tenía que querían hacer negocio con el gobierno y en uno de esos negocios estoy hablando de que yo era un preadolescente pues llegó aquí el dueño de una línea de cruceros si mal no recuerdo era de inglesa era en ese momento era la número uno creo que era princes cruz una cosa así bueno para que ustedes entiendan la seriedad de esa negociación y el poder de esa persona que se encontraba aquí un señor que estaba como en su 40 años no parecía en nada un empresario de aquí era un señor que andaba en uno jeans uno tenis un reloj accio un polochel con manga y una gorra y uno lente bastante humilde muy sumamente agradable sumamente decente sumamente educado él vino a verificar la medida del opuesto de la profundidad y en lo que él verificaba y se le llevaba al opuesto que en principio llenaban los requisitos de él pues se iba grabando el proceso él trajo una cámara y me pidió a mí de favor que si yo podía grabarlo en lo que él hacía las anotaciones en lo que eso se hacía había un barco un crucero afuera vacío esperando la orden de él para el puerto que él quisiera aprobar que le dieran la medida el barco entrara y el barco entró él mandó el barco entrar si mal no recuerdo a Manzanillo y nosotros comimos en ese barco en ese crucero imagínese un hotel entero vacío porque el barco él lo tenía él lo dejó afuera para hacer la prueba de profundidad en los muelles por eso no fue ningún evento público que llegaron cruceritas cruceros llegaban pedernales los que no se han bajado de cruceritas porque el barco estaba vacío pero ya eso esa negociación ese proyecto se hizo de forma seria se hicieron hasta la prueba el barco entró y quedaron en hacer las negociaciones ellos iban a tirar su número como empresa y el negocio no se dio porque a ellos no le cuadraron los números fíjese que estamos hablando de la última época de gobierno de Joaquín Balaguer hace unos años fuertes estamos hablando de hace más de 30 años yo tengo 49 para 50 entonces ya eso se probó aquí ya los números de eso se tiraron no es la primera vez que llegó un crucero al sur eso no es verdad yo fui testigo del primero si ese era el primero que llegó y lo cierto es que en ninguno de los casos en ninguno se pensó hacer el muelle el atractivo eso es insólito porque si usted quiere que el atractivo sea el pueblo que sea el país que sea el turismo interno usted no lo pone cómodo en el muelle el turista usted lo equipa para una llegada rápida y le da un sistema de transporte de primera para que él vaya al destino turístico que él seleccionó o al cual él esté de acuerdo a mí porque usted se lo oferte para que se tenga una idea él puede llegar por Pedernales por Cabo Rojo el puerto y puede querer ir a una atracción a la playa de San Rafael por ejemplo en Barahona si le da la gana puede ir a cualquier otro sitio puede subir hacia el norte hacia el sur puede ir al pueblo de Pedernales porque se cree en la estructura de atracción para el turista como ese parque acuático que en lugar de ponerlo en el puerto había que ponerlo en el pueblo eso hubiera sido uno de los atractivos del pueblo ese centro comercial que se quiere poner en el puerto debió ponerse en el pueblo ese es uno de los atractivos pero no se puede tener control de un negocio si se le entrega o se pone en el pueblo que se supone que para eso para desarrollar el pueblo que el estado dominicano está poniendo esa suma de comunales de dinero pero que en realidad lo que se están haciendo es estructuras para que el empresariado de aquí la controle con cuartos del pueblo el mismo cuento de siempre se hagan ellos multimillonarios por el monopolio de esa estructura que nosotros el pueblo estamos pagando y dejen al pueblo de Pedernales así como está en el video pobrecito vendiendo artesanita en lugar de agarrar y preparar el pueblo como atractivo turístico a nivel estructural lo mismo que están haciendo en el muelle en el pueblo pero eso no es el plan verdad que no porque tampoco en el pueblo podemos hablar de que se han invertido 2.600 millones y 70 millones de dólares porque esa estructura está en la cara de todo el mundo y no hay ningún control y cuando me refiero a control no es de supervisión sino de controlar quién va a supervisar lo que se está haciendo ahí porque usted puede estar seguro que usted a menos que el gobierno le haya entrado usted no puede pasar ese puerto a grabar o a ver o a firmar lo que se está haciendo ahí me doy a entender eso es igual que el proyecto completo los hoteles que se están haciendo en Cabo Rojo se están haciendo muy lejos del pueblo y se están haciendo bajo el cuento de que eso va a abrir nueva fuente de ingreso y de empleo para el pueblo pero el pueblo queda media hora de ese lugar es a media hora que queda usted ha visto en las calles rodando últimamente una guagua de claro de tricón o de quien fuere de pasajero de que haciendo rutas para buscar a su empleado no la empresa moderna esa cosa la subcontrata se la quita de arriba para que la hagan contratista o subcontratista de ellos por un precio más barato sin ellos tener que preocuparse por la logística eso es así de sencillo porque así tienen mayor ingreso y tienen un servicio a menor precio que quiere decir eso que es muy poco probable que una empresa hotelera dedique un transporte a buscar doscientas trescientas cuatrocientas mil dos mil personas para que vayan a trabajar en un hotel por la mañana léase la guagua tendría que salir del hotel o las guaguas en este caso tendría que salir del hotel y llegar al pueblo va a un viaje del pueblo vuelve al hotel mando viaje del hotel a la hora de salida volvió al pueblo van tres viajes y del pueblo al hotel a guardar los vehículos van cuatro diario trescientos sesenta y cinco días a la semana un hotel nunca duerme eso significa tres turnos de ocho horas dando esos viajecitos serían doce viajes básicamente vamos a quitarle dos si quieren para regalárselos diez viajes yo no conozco una empresa que haga eso yo no la conozco significa que el que vaya a trabajar en un hotel si es en masa va a tener que bandeársela y llegar solito al hotel lo que se le va a restar del posible sueldo que se le dé a ese empleado o a esos empleados la mayoría de la cadena hoteles le traen su propia gerencia o sea que los puestos que va a haber ahí de gerente son escasos si es española traen a sus españoles si americana traen americano y de la única manera que ponen un dominicano es si ya ellos lo han tenido por muchos años o si es referido por una de las empresas de ellos para otra empresa y la mayoría de trabajo que hay en su mayoría si son de cocinero necesitan una preparación técnica si son de mayordomo necesitan una preparación técnica y cuando se trata de hoteles debe de dominar varios idiomas o por lo menos dos sin embargo usted no ve al gobierno haciendo una fiesta porque abrió ese instituto de preparación técnica turística que prometió y que dijo que iba a ser en el pueblo de Pedernales yo no he visto ninguna publicación celebrando la apertura de ese instituto que se iba a hacer con el fin de preparar a ese pueblo de Pedernales para que tuviera una o encontrar una fuente de trabajo en esos ocho si mal no recuerdo hoteles que iban a entrar en funcionamiento de un principio que muchos de ellos se retiraron del proyecto y eso se publicó eso fue un anuncio público de una cadena hotelera que se retiraba del proyecto porque no veía seguridad en el proyecto entonces si no se prepara técnicamente al pueblo y se le está dando duro a una infraestructura que básicamente va a motivar al crucerista o al turista en este caso a quedarse en el puerto o en el hotel entonces hablar con la boca de que se pretende ayudar al pueblo y se pretende desarrollar la zona y se pretende crear una fuente de empleo para los más de 20.000 habitantes del pueblo de Pedernales es una cosa pero hacer las acciones o empezar a ejecutar la implementación de ese plan para prepararlo para poder aplicar para ese empleo yo no la veo esa es otra cosa yo eso no lo veo pero usted se mete a las redes y usted creería que el pueblo de Pedernales está haciendo fiesta porque llegaron dos o tres cruceristas dos o tres cruceristas que cuando ese puerto esté como va según ellos están anunciando aquí no van a llegar al pueblo porque no van a tener motivación por qué o por la cual llegar al pueblo sin embargo eso no ha impedido el flujo multimillonario de dinero del pueblo dominicano que se está invirtiendo ahí dinero que yo vuelvo y repito yo no veo dónde está yo no lo veo oiga cuando usted habla de 26.000 millones de pesos eso 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 es eso es un dinero grosero eso es un dinero grosero y estamos hablando de la primera etapa ese el el sistema de amarre malo atracadero de los barcos eso no es el parque el hotel ni nada de esas otras cosas que al final son negocios privados porque no es el gobierno dominicano que lo va a manejar esa es otra cosa y por si ustedes no lo sabían la actividad hotelera en áreas como pedernales tiene una exoneración en virtud de la ley de incentivo turístico de si mal no recuerdo 10 años o sea esa gente ni impuestos van a pagarnos nosotros ni impuestos van a pagar no van a pagar nada por los próximos 10 años sin embargo ya nosotros le estamos haciendo la estructura completa del negocio porque 70 millones de dólares que son 3600 y picada millones de pesos no es lo mismo que 26 mil millones de pesos esa es la realidad hasta ahora del puerto de Cabo Rojo yo no veo una estructura diseñada para que el turista o el crucerista vaya al pueblo ellos están yendo al pueblo porque la estructura que le están haciendo en el puerto no se encuentra terminada cuando se encuentre terminada yo dudo mucho que haya 3000 4000 cruceristas yendo al pueblo de Pedernales porque en el pueblo de Pedernales no se invirtió ni un chele ese parque acuático ese hotel boutique ese spa todo eso debió de hacerse en el pueblo de Pedernales para que la gente tuviera un motivo por el cual ir al pueblo de Pedernales pero se lo pusieron en el puerto mis hijos así que no se engañen no se engañen esa gente fueron allá porque eso no está terminado el diseño que se está haciendo no es para beneficiar por lo de Pedernales es para que el empresariado se quede con una zona exclusiva y se gane todo el dinero del mundo con estructuras descomunales pagadas por el gobierno y no queda nosotros verificar y vuelvo y lo digo yo le doy la opción a Simon Freumena y al representante del consorcio ITM conductora mexicana de que me enseñen a mí que sé de eso que tengo años bregando con corrupción no estoy diciendo que haya pero sí que tengo el expertise para determinar si la hay o no o si puede haberla o no o si existe la posibilidad o no y el primero que lo sabe es Simon porque muchas veces que me consultó cuando estaba en la oposición caso de corrupción que me muestren a mí dónde se han invertido hasta la fecha dónde se han gastado esos 70 millones de dólares por el consorcio ITM y esos 26 mil millones de pesos por el Estado Dominicano hasta aquí lo dejamos por hoy y que el Señor me los bendiga